Bueno, vamos a cambiar de tema. Quiero agradecer al doctor Max Enríquez que está junto a nosotros, director del programa de empleado de inmunización PAI, que hoy nos acompaña, para explicarnos un poco sobre lo que ha sucedido en estas últimas horas con respecto al uso del carnet de vacunación. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor Enríquez. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto estar con ustedes en el programa, e informar la decisión última que se ha tomado después de un consejo técnico, que también precautelando siempre la salud de la población, con altas concentraciones en los puntos de vacunación, donde hay gente, ¿qué decimos? Niños que quieren vacunarse, adolescentes que quieren vacunarse, con adultos. También necesitamos volver a recabar nuestro carnet, el canje de carnet, el tener segundas, terceras dosis, el tener los esfuerzos. Todo esto ha hecho de que se vayan acumulando todas las personas en los puntos de vacunación y pongamos también un poco en riesgo a los mismos. Este diferimiento en el tiempo para la aplicación del carnet se ha postergado hasta el 26. No quiere decir que no va a entrar en rigor, sí, a partir de esa fecha lo vamos a hacer. Nos estamos dando un tiempo para que la población poco a poco y no esté agolpándose en estos puntos de vacunación y que pueda proceder a la obtención de su carnet. Me imagino que todo lo que se ha visto ha sido la punta de la lanza para tomar esta determinación y tener este empleado. Ahora, esta mañana le cuento, doctor, nuestras unidades móviles estuvieron en varios lugares del país, donde las filas también son extensas. ¿Esto qué significa? ¿Es una buena señal que a pesar de haber ampliado el tema del carnet de vacunación, la presentación como tal hasta el 26 de este mes, la gente continúe llegando a inmunizarse, a solicitar la vacunación? Eso es lo que queremos ver eficientemente y evidentemente queremos ver que son personas que están buscando su vacunación, no solamente el obtener su carnet que ya estaban vacunados con primera, segunda o con tercera. Entonces, lo que estamos viendo también que sí hay la necesidad, está sintiéndose, y esta no va a cambiar porque necesitamos vacunar a nuestra población y nos sentimos complacidos que también es gente que está buscando su primera dosis. Esto nos va a facilitar también que en el tiempo, por lo menos en este mes, vayamos vacunando a una gran población. Si mantendríamos el promedio de vacunación que hemos visto ayer, antes de ayer, casi en tres días hemos vacunado cerca de medio millón de personas, ¿no es cierto? Ese es un gran adelante, es un gran paso. A ese ritmo podríamos acabar de vacunar muy rápido a toda la población que nos falta todavía. Director, al respecto de este tema, por favor, yo le pido que me acompañe. Porque vamos a revisar lo que está pasando en estos instantes en nuestra unidad móvil desde la Ciudad del Alto, para que también usted nos pueda acompañar a revisar qué sucede con estas filas, si se mantienen, no se mantienen, continúan o no continúan desde la Ciudad del Alto, en la Alcaldía Quemada, a la altura por lo menos de ese lugar, y hasta Víctor Hugo Rojas. Adelante. ¿Cómo estás Héctor? Y también saludar al doctor Max, para mostrarles este panorama que se vive acá en Puertas, de lo que es la Alcaldía Quemada en la Ciudad del Alto. Todavía no está activo ni abierto el punto de vacunación, pero las filas se marcan bastante largas acá, por lo menos dos cuadras avanza esto. Voy a hablar con los que están en la cabeza. ¿A qué hora llegó, amigo, para ser vacunado? A las tres de la mañana llegué. ¿Seis de la mañana? Tres. ¿Tres de la mañana? Sí. ¿Ha amanecido aquí prácticamente? Sí. ¿El frío qué tal? Fue que ya ha llovido. ¿Hllovido además? Sí, mucha obligación de parte de la gobernación, no sé qué tendrán en la cabeza, qué estaba pensando. Muy bien, nos tienen que atender la vacunación. ¿A qué hora van a abrir el punto de vacunación? A las ocho, en punto, a ocho y media, dijo. ¿Ocho y media de la mañana? Sí. Perfecto. Bueno, saludamos la predisposición de la población por hacerse vacunar. Este esfuerzo también que hace, pues, hay que buscar salud con las vacunas. Ocho a treinta va a iniciar la vacunación. Por ahí yo escuchaba alguna sugerencia que decía deberían vacunar veinticuatro horas. No sé si será lo prudente, pero es parte de la necesidad. También que ahora se ha volcado a los puntos de vacunación, luego de que ha habido una pausa prácticamente, una temporada en la que no se veían este tipo de filas, pero ahora, ahora la gente está llegando. Señor, a buscar la vacuna. Por supuesto que sí, estamos en eso para poder prácticamente colaborar a la situación de propagar el tema de COVID, ¿no? ¿Qué dosis le toca a usted? El refuerzo. ¿El refuerzo? Sí, el refuerzo. Muy bien, ¿ha venido solito con la familia de pronto? Por supuesto que sí, por ahora estamos solos, pero muchos han venido, digamos, para la familia, para los hijos, porque lo más necesario son los hijos que realmente van a necesitar, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, con todo el entusiasmo de poder conseguir la vacuna. Perfecto. Todo un ejemplo, el señor, él ya necesita el refuerzo. Pero, imagínense, haciendo el esfuerzo también en medio de otras personas que probablemente necesitan la primera dosis, la segunda. Ahí estamos vistos niños también, están aquí a ver un pequeñito. Voy a hablar con la mamá. Señora, ¿madrugando con la mamá? Sí. ¿A qué hora llegaba? No, a mi hijo le mandé para hacer el fila. ¿El hijo se ha sacrificado la mamá bien? Sí. ¿Sí? ¿La mamá le va a hacer vacunar? Sí. ¿Qué va a hacer vacunar? ¿La primera? La primera. Perfecto. Mejor sanito, vacunadito, ¿qué dice usted? Sí. Ah, sí. ¿Qué le dice a la gente que busque y se venga a hacer vacunar? Ajá. Ah, dígale, dígale, venga usted a hacer vacunar. Ah, sí. Pero dicen que está, no está obligado. Ah, exactamente. Muy bien, gracias señora, bien informada ella. Eh, si bien no hay obligación para la vacuna, ahí está, la gente está haciendo fila, cumpliendo, Héctor, te voy a decir. Muy bien, Víctor Hugo, muchas gracias. Pues puntos de comercio, de transporte público y la gente hace el esfuerzo acá en la Ciudad del Alto, así que saludamos esa predisposición por buscar la salud y también frenar esta situación de la pandemia. Héctor. Nos mantenemos con tus imágenes, Víctor Hugo Rojas, mostrando lo que sucede en la Ciudad del Alto, en este punto donde podemos apreciar la gente está realizando filas. Eh, director, de todo lo que se ha mostrado de las filas y de, bueno, algunos reclamos de la población, ¿se ha considerado la opción que, si es que las filas continúan después del veintiséis, se puedan aumentar los puntos de vacunación masiva? Otros sugerían y decían, no, de pronto que uno sea para la primera dosis, otro que sea para la segunda, otro que sea para la de refuerzo. ¿Se están analizando algunas opciones? Sí, sí, Héctor, evidentemente lo que está sucediendo y nos complace ver en en el alto porque teníamos bajas coberturas allá, que la gente también, nuestra población está acudiendo ahora masivamente y ahora, claro, tenemos que contribuir para facilitar también este proceso, entonces ya nos estamos reuniendo con un comité para poder ver de ampliar estos grupos, habíamos tenido una reunión hace como unos, una semana, unos diez días atrás con los directores, se les ha planteado también que haya centros de salud veinticuatro siete y algunos decían, algunos decían, pero ¿quién va a las dos de la mañana a buscar vacuna? Pero hoy hemos visto y hemos escuchado que hay una persona que ha estado desde las tres de la mañana haciendo colas, eso podría facilitarles, evitar también que a estas horas tengamos ya colas desde tan tempranas horas de la mañana, escuchábamos en Santa Cruz que anoche ya se habían quedado, entonces tenemos nomás que reforzar con recurso humano para que puedan hacer turnos por turnos, podamos agilizar este proceso de vacunación. La universidad acá ha vuelto a retomar un punto de vacunación en el monobloc y lo escuchamos también al doctor, al al rector de la universidad y a la doctora Lanes que decíamos, estamos predispuestos para seguir ampliando nuevos puntos de vacunación, teníamos en la facultad técnica, en la facultad de medicina, entonces creemos que sí vamos a poder cumplir y vamos a ampliar estos puntos de vacunación. Perfecto, le agradezco mucho director por estar con nosotros esta mañana y como usted bien lo decía, en varios países se tomó ese ejemplo de tener un servicio 24 horas, porque es claro, la gente llega 2 de la mañana, 3 de la mañana y le aseguro que si esto estuviese aperturado durante todas esas horas, bueno, las filas también estarían presentes, pero se podría agilizar. Le agradezco mucho por estar con nosotros. Doctor, gracias y gracias a ustedes que siempre están promocionando, que están hablando con información fehaciente, con información real, para mostrarnos que la vacunación sí está cumpliendo y la vacunación nos está protegiendo. Vacunémonos. Gracias, buenos días. Max Enríquez, director del PAI, nos acompañó esta mañana. Vaya con nosotros.